La Casa de Nariño confirmó la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Bogotá, que será el próximo 3 de octubre. David Parra, ¿cuál es el objetivo de esa visita? Ana María, ¿qué tal? Un cordial saludo. Efectivamente, este encuentro se realizará el próximo lunes 3 de octubre en la Casa de Nariño, en donde asistirá el presidente Gustavo Petro, parte de su gabinete ministerial, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien llega al país con diferentes temas que pondrá sobre la mesa con el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos, la lucha contra las drogas. En el siguiente informe, todos los detalles. Esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos se convierte en la de más alto nivel enviado por el presidente Joe Biden. Se espera que el presidente reciba a Blinken en la Casa de Nariño y acompañado de su canciller y varios ministros. Son varios los temas que espera poner sobre la mesa el gobierno colombiano, entre ellos los cambios que el gobierno Petro quiere hacer a la lucha contra las drogas. Asimismo, los temas de cooperación judicial en el marco de los procesos de paz total y un tema sensible para los Estados Unidos, la extradición. Esta visita se convierte en la quinta delegación de los Estados Unidos, que se reúne con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!